La caza, en Cazavisión, no entiende de fronteras y en febrero te lo vamos a demostrar. Disfruta con los estrenos de caza internacional que este mes tenemos preparados para ti. Podrás compartir experiencias únicas tras los osos de Alaska, en un territorio virgen, apenas pisados por el hombre. Sentirás como suben las pulsaciones, recechando peligrosos búfalos cafre de Tanzania. Comprobarás lo difícil que resulta abatir buenos trofeos de pequeños antílopes en Zimbabue. Y asistirás al abate de un gran venado centroeuropeo en los bosques de Bulgaria. Celebra el décimo aniversario de Cazavisión con los mejores documentales del mercado en alta definición. Cazavisión, el único canal 100% caza de la televisión. Cazavisión, el único canal 100% caza de la televisión.